Asambleísta Verónica Rodríguez. Gracias señora Presidenta, compañeros asambleístas. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de la radio de la Asamblea y a través de quienes, y también a quienes nos ven, a través de la televisión legislativa. De la lectura del informe se puede apreciar que el convenio de servicios aéreos entre el Ecuador y la República Popular de China cumple con las formalidades requeridas en los aspectos técnicos, constitucionales y legales. Es por esta razón que trataré más bien de centrarme en las razones de por qué es importante que el Pleno de la Asamblea Nacional hoy ratifique y apruebe este instrumento internacional. En términos generales, la importancia de este instrumento internacional radica básicamente en que respeta el principio de reciprocidad entre los países, pues se generan condiciones de iguales para las personas y las aerolíneas. Se plantea de manera equitativa el derecho de sobrevolar y de realizar escalas entre los países firmantes. Las partes deberán contribuir a la seguridad en los vuelos, fomentando el respeto irrestricto a las normas internacionales de seguridad y de acuerdo a la norma interna de cada una de ellas. Se establece que las partes deberán generar oportunidades para que las aerolíneas nacionales de una parte pueda competir en igualdad de condiciones en la otra. También se prevé que las partes respetarán las tarifas que sean establecidas en el mercado y que deberán prevenir fijación de precios o prácticas discriminatorias y la garantía del respeto a los derechos del usuario. A partir de este marco legal que plantea el convenio, quiero hacer notar el mundo de oportunidades que se abren para el Ecuador. Dios nos ha situado en el lugar más privilegiado del mundo. Nos encontramos en la latitud cero, lo que nos convierte en estratégicos ante los ojos del mundo. ¿Cómo podríamos entonces aprovechar estas ventajas naturales? Pues yo veo a este convenio como un paso fundamental para incrementar el número de turistas provenientes del Asia. ¿Qué tal que esta propaganda que hoy promociona al Ecuador a nivel mundial esté también promocionándose en chino mandarín? ¿Ustedes saben cuántos turistas chinos viajan fuera de su país en el año? Bueno, para el año 2014 fueron más de 100 millones de turistas chinos que viajaron por el mundo. Para el año 2015, sus gastos en turismo ascendieron a 230 billones de dólares, constituyéndose en uno de los mercados de más rápido crecimiento e importancia para los principales atractivos turísticos en el mundo. Ahora, ¿cuántos ciudadanos chinos creen que han llegado al Ecuador para realizar turismo? Según cifras del Ministerio del Interior, para el 2014, del total de un millón y medio de visitantes extranjeros que tuvimos en el Ecuador, alrededor de 17 mil ciudadanos de China visitaron nuestro país, lo que correspondería apenas al 0.017% del total de los turistas chinos en el mundo. Viendo hacia el futuro, se prevé que para el año 2020, el número de turistas chinos asciendan a 234 millones de pasajeros y hasta 1.190 millones de pasajeros en el 2034, según datos periodísticos de Diario El Comercio. La siguiente tabla muestra cuál ha sido el flujo migratorio entre Ecuador y China desde el 2013 al primer semestre del año 2015. En total, los ciudadanos ecuatorianos que han visitado China han sido alrededor de 8 mil ciudadanos ecuatorianos, mientras que hemos recibido de ciudadanos chinos tenemos un aproximado de 45 mil entre el periodo comprendido 2013 al primer semestre del año 2015. Es evidente que tenemos un reto muy importante como país y como región. Los turistas chinos no han tenido en mente a Sudamérica como destino turístico por diferentes motivos, no solo por la lejanía, sino también por ciertas condiciones de servicio. En este mapa podemos apreciar cuáles han sido las preferencias de los turistas chinos en el mundo. Por la cercanía, la mayoría se queda en la región. No obstante, viajan también hacia Estados Unidos y Europa. En estos lugares han entendido al visitante chino y la oferta de servicios a estos consumidores se ha personalizado, ofreciendo material de lectura en chino mandarín, personal con nociones básicas del idioma, desayunos acordes a la cultura china, periódicos chinos, entre otros servicios para los huéspedes. Es decir, el potencial que tiene el mercado chino en el ámbito del turismo es realmente impresionante. Imaginemos que podamos llegar a captar solo el 0.5% de este mercado para el año 2020. Equivaldría a casi 1.2 millones de visitantes chinos. Con todos los recursos naturales, gastronómicos y culturales que tenemos como país, seguro que lo podríamos lograr. Este convenio constituye efectivamente uno de los pasos fundamentales para alcanzar dicho objetivo. De aquí en adelante, el gobierno deberá trabajar de la mano con el sector privado para procurar nuevas inversiones en infraestructura hotelera y sobre todo en servicios, de tal manera que se busque explotar este mercado emergente. Para ello, el sector del turismo deberá construir un producto específico, personalizado y con un alto contenido de adaptabilidad. Según el experto en la comunicación intercultural entre China y España, Antonio Liu Yang, es importante que las empresas relacionadas al sector planteen servicios personalizados, ya habíamos hablado, como comida adaptada, periódicos en chino mandarín, información turística en chino mandarín, entre otras. A finales del año pasado, se anunció la apertura de un vuelo de Ecuador a Dallas, Estados Unidos, lugar que diariamente mantiene vuelos con Beijing, Shanghái y Hong Kong. Al respecto, la misión diplomática consideró importante hacer las gestiones para que se coordinen vuelos directos entre Ecuador y China, con una escala en Dallas. No obstante, esta idea podría tener un inconveniente para los turistas chinos y ecuatorianos como lo es la otorgación de una visa americana. Entonces, ¿por qué no pensar en ser ese punto de conexión preferente de los pasajeros chinos en Sudamérica? Una vez generada la demanda, las aerolíneas chinas buscarán rápidamente abrir una ruta hacia nuestro país y de esa manera se podría consolidar al Ecuador como una nueva alternativa y parada obligatoria para llegar a Sudamérica. Podríamos también convertirnos en el aeropuerto central de la región para el traslado de pasajeros y carga desde y hacia el Asia. Al respecto, el anexo 1 del convenio plantea el siguiente cuadro de rutas con cuatro puntos. El primero, que es un punto de partida, sea desde cualquier ciudad de China o Ecuador, un punto intermedio que puede ser cualquiera durante el trayecto para el abastecimiento de la aeronave, el punto de destino que podría ser cualquier aeropuerto internacional de China o de Ecuador y finalmente un punto más allá que podría ser la ruta que continúen considerando la ubicación geoestratégica del Ecuador. Es decir, este convenio prevé que puedan existir vuelos directos entre las partes y que además éstas puedan ser puntos de transbordo tanto de personas como de carga. Actualmente, como se pudo leer en el informe, los únicos vuelos directos a América Latina llegan vía México, La Habana y Sao Paulo. También se han logrado abrir rutas hacia Chile. Por lo tanto, es muy positivo ratificar este convenio para que en un futuro, ojalá muy cercano, podamos contar con vuelos directos al Ecuador. Eso sí, deberíamos apresurarnos ya que nuestros vecinos sudamericanos están sobre la pista del gigante asiático. La ruta intermedia podría ser Tahití. Esta posibilidad fue discutida en el año 2013 por nuestras oficinas comerciales en Beijing, Shanghái y Cantón. Ellas han propuesto a las principales aerolíneas chinas desarrollar el aeropuerto de Manta y utilizarlo para unir ambas regiones. De hecho, en el siguiente gráfico podemos apreciar cuál fue una de las rutas planteadas en Beijing en febrero del 2013. Esta ruta habría permitido llegar a los destinos en menos de 27 horas e implica una parada posible en Tahití y luego continuar hacia Manta. Con mucha más razón, me siento entusiasmada de poder impulsar este convenio que generaría una posibilidad importante para que el Ecuador, a través de una ciudad como Manta, se consolide como el punto de entrada estratégico de Asia a América Latina. Es importante reconocer a Manta por su ubicación geográfica estratégica. Primero, porque se encuentra en la punta más saliente en el Pacífico y segundo, porque ya cuenta con un aeropuerto que cumple con ciertas características que lo hacen único en el país. Como podríamos mencionar, por ejemplo, es un aeropuerto internacional el que queda más occidental del Pacífico Sur. Cuenta con un aeródromo con mejor área de maniobras del Ecuador en cuanto a su pista y calles de rodaje, lo que le permite ser más eficiente en costos operativos. La ciudad cuenta con excelentes condiciones meteorológicas durante todo el año. Los sistemas para navegación aérea, sistemas de iluminación y ayudas visuales están acorde a la normativa internacional OASI y son de última generación. Mantiene un horario de operación de 24 horas. Resistencia de pista que permite recibir aeronaves más grandes como son el Boeing 777, el Boeing 747, un Airbus 340, el Airbus 330, todos estos equipos simultáneamente. Además, algo muy importante y es que no tiene una limitación ni de carga ni de pasajeros en su despegue. Además, esto podría generar un incentivo para continuar las acciones y obras tendientes a consolidar ese sueño que tenemos sobre todo los manavitas, el eje multimodal Manta-Manaos. Entendiendo también que Brasil reconoce la posición geográfica estratégica del Ecuador en la cuenca del Pacífico para su conexión con China y con el Asia. Es así que este convenio también abre nuevas posibilidades al comercio exterior. Como ya se indicó en el informe, el convenio fue suscrito en Beijing el 19 de noviembre del 2013 y gracias a las acciones del gobierno y del Ministerio de Comercio Exterior para agosto del 2014 se realizó una primera prueba con un avión de carga de la compañía China Eastern Airlines y para esa fecha China importó 12.000 rosas ecuatorianas por el día de San Valentín chino. Si bien esta fue una primera acción concreta para la consolidación de la implementación de vuelos directos se requiere de un instrumento como el que hoy estamos analizando. Estamos realmente tomando conciencia de la importancia de este convenio. El siguiente gráfico muestra los principales productos no petroleros que se exportan de Ecuador a China. Si bien muchos de ellos son transportados vía marítima, este convenio abriría tal vez la posibilidad de que compañías de carga exportadoras e importadoras se interesen por optar por la vía aérea para satisfacer demandas determinadas de productos como los que aquí se pueden observar. Vemos banano, camarón, langostino, harina de pescado que son productos de alto consumo en China y podrían calar aún más en el mercado asiático con la posibilidad de la apertura de una nueva ruta de carga. Insisto, hemos venido adoptando pasos importantes para que en los próximos años podamos alcanzar metas mayores y objetivos ambiciosos. Es decir, tomemos en cuenta que con la República Popular de China ya hemos concretado una serie de convenios que ratifican las buenas relaciones que mantenemos, pero que además constituyen herramientas que pueden beneficiar enormemente a nuestros ciudadanos. Por ejemplo, recordemos que ya hemos ratificado en esta asamblea un acuerdo para evitar la doble tributación del impuesto a la renta, fundamental en materia de inversiones. Actualmente estamos tratando en la Comisión de Relaciones Internacionales un acuerdo para la eliminación de visas de turismo y durante la visita del presidente Rafael Correa en el año 2015 se suscribieron ocho convenios más para la cooperación en materia de educación, ciencia y tecnología y financiamiento. En este sentido, se puede reafirmar que las relaciones con China están cada vez más consolidadas y con estas herramientas el Ecuador podría generar nuevos mercados en los ámbitos del comercio exterior y del turismo. Finalmente, señora Presidenta, agradezco a todos mis colegas asambleístas por su atención y propongo que hoy ratifiquemos de forma unánime el presente convenio. Muchísimas gracias.